Hola amigos, acá César. Hoy voy a hacer otra funda de PVC para reemplazar esta. Más que para reemplazar esta, es por el siguiente tema. Tengo ganas de usar un poco más el Martindale y hace poco conseguí dos rayos de moto grande, nueva moto chica, y las transformé en estas puntas de chusa o arpón. Así que la idea es hacer una funda de tres placas como la de Karut, cosa que no les mostré el proceso, y llevar las chusas y el Martindale en la misma funda. Así que vamos a arrancar con eso. Materiales. Hoy está el cuchillo con el que van a hacer la funda. PVC. Mi dremel. Pistola de calor. Y en este caso no lo voy a pegar, voy a usar tornillos para ajustar las tres placas, así que tengo seis tornillos con tuerca hexagonal. Con eso más o menos tienen todo. No es necesario que usen un dremel. No es ultra necesario que producen una pistola de calor. Lo pueden hacer con el calor de la hornalla si quieren, si eligen un PVC finito. Vamos a... voy a arrancar. Ah, hay otra cosa que necesitan sí o sí. Es una plantilla que les va a ayudar muchísimo a la hora de hacer la funda. Así que lo primero que voy a hacer es cortar una sección de este tubo. Y una vez que la tenga cortada, voy a agarrar y la voy a aplanar. Bueno, espero que ahí puedan ver bien. Aplané el pedazo de PVC y marqué la plantilla. Ahora lo que tengo que hacer es cortar esto y empezar a trabajar sobre las plantillas. Cosa importante. No les mostré el proceso de cómo se aplana el PVC porque ya lo mostré, con lo cual me parecía perder el tiempo. Pero lo único que tienen que hacer es cortar a lo largo, a lo ancho y a lo largo y empiezan a calentar desde adentro el tubo. Se va a abrir solo. Bueno, ahora voy a agarrar el dremel y voy a cortar esto. No lo voy a grabar eso porque no quiero llenar de polvo la lente del celu. Así que nada, voy a cortar esto y después les muestro cómo se... se los voy a volver a mostrar cómo se pasa la forma del cuchillo al PVC para que encastre como si fuera kydex. Bueno, yo tengo mis placas cortadas. Ahora lo que voy a hacer es empezar de atrás para adelante. Tengo las puntas de hechuza. Yo sé que las puntas de hechuza, según mi plantilla, tienen que llegar de acá hasta acá. Que es donde va a estar cortada la tercera placa para que uno pueda extraer las chuzas y hasta donde tendrían que llegar para no molestarme con el enganche del cinturón. Así que yo sé que es más o menos hasta ahí. Así que lo que voy a hacer ahora es calcular más o menos el medio. Y voy a dejar la plancha ahí. Y ahora lo que voy a hacer es tomar la pistola de calor y darle átomos. Acuérdense que el PVC tiene memoria así que ahora lo van a ver con el los de caliento. Se va a mover. Yo lo quiero ultra ultra blando para que tome la forma de las chuzas que están abajo. Este tipo de caña de PBC no lleva mucho tiempo para calentarlo. Se van a dar cuenta porque incluso el mismo aire de la pistola de calor lo termina moviendo. Así que eso es un buen tip para que tengan en cuenta. Para saber cuándo está los suficientemente blando. Siempre calientenlo bien porque si no no van a tener tiempo de agarrar la almohadilla o lo que vayan a usar para que presionar. Vamos a dar una buena calentada en media. Una vez que lo terminamos. Presionamos y mantenemos. Ahora si ustedes quieren hacerlo un poquito que quede más todavía marcado. Lo que tienen que hacer. Yo les voy a dar un poquitito más de calor. No mucho. Porque si no eso va a perder todo el trabajo que hice hasta ahora. Y con un taco o cualquier cosa recta. Terminan de darle forma. Y nuestras varillas van a quedar ahí. Está caliente. Ya tenemos la primera. Ahora falta el cuchillo. Bueno, acá tengo el cuchillo. La placa va ahí. Así que lo que voy a hacer ahora es calentar la placa. La recontra calentar. Y después. Ah, y miren. Para que no me regrese el cuchillo. Voy a usar guantes. Voy a usar guantes. Voy a usar guantes. Voy a usar guantes. Vamos. Pregunta calentar. Voy a usar guantes. Dezle la placa. Chancostat. Vamos a jugar, vamos a ver. Vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. Tenemos que jugar. Vamos a jugar. ¿Ven la consistencia de esto lo que es? De un PVC rígido a esto blendito Otra cosa importante que me dijeron en el último video que subí a hacer una funda con PVC El retenido Esto es acero quirúrgico 420 O sea, el ser inoxidable 420 Para hacerlo el retenido a esto hay que meterlo como 2 horas en un horno Con una temperatura bastante considerable Si fuera acero al carbono A la temperatura que puede levantar esta pistolita de calor La habría que dejarlo 3 horas Así que olvídense de que va a perder la retención del filo Se va a volver muy blanda la hoja porque le apliquen un poco de calor con la pistola de calor Hay que desconocer un poco de metalurgia antes Bueno, apoyamos Acuérdense siempre que el mando tiene que quedar Sustendido Presentamos Yo ahora le voy a dar un poquito de color extra Yo ahora le voy a dar un poquito de color extra Una vez que lo tenemos así Sin perder mucho tiempo La parte que más tiene que tomar la forma Es la parte más cercana al cabo De la funda Que es lo que les va a dar La suficiente ¿Cómo decirlo? Calce La fricción se les va a dar la parte inferior de la funda Así que ahí no importa si toma tanto o no toma tanto la forma del cuchillo Sino que lo guíe Y una vez que esté bien guiado La misma funda haga la suficiente presión para que No se mueva Como ven Tomó muy bien la forma Muy contento con eso Así que ahora lo único que queda Es presentarlo Y Perforarlo Ya directamente Pasarle los tornillos Para poder seguir No se si ahí se puede apreciar Por el blanco Pero Miren como tomó la forma Bueno Lo que hice acá fue tomar las placas Ponerlas en la morsa Con una pinza de fuerza acá Para mantener todo en su lugar De este lado Tengo hechas las marcas Que indican acá la plantilla Son estos puntos que ven acá Que es donde van los tornillos Yo ahora lo que voy a hacer Que ya lo hice Acá Hice el primer agujero En las tres placas Puse un tornillo El primer agujero lo hice Con una mecha La mecha está quemada La uso para el PVC nada más Y después con esta punta Con esta piedra Del dremel Que es justo El mismo diámetro De estos tornillos Así que Ahora directamente Lo voy a hacer Con la mecha Perdón Con la mecha Con la piedra Acuérdense siempre Cuando trabajan con PVC Hacerlo tranquilo El PVC es un material Super amigable Para trabajar Bien Entonces Ya ¿Ya? Le dup Le dup De Le dup Le dup De ¡No! Ve Le dup y ahora voy a hacer el resto de los agujeros y ahora voy a hacer el resto de los agujeros y ahora voy a hacer el resto de los agujeros y ya tenemos hechos los agujeros ahora me queda presentar, lijar y esta parte de acá voy a hacerle un pequeño corte para poder extraer las puntas de hechuza pero esto bueno, después tengo que fijarme en donde iba cada tornillo porque algunos son medio cortos también tengo que limpiar lo que queda dentro de las placas queda todo esto, así que ahora voy a limpiarlo y lo voy a presentar y se los voy a mostrar presentado antes de hacer el corte antes de lijar bueno, ya tengo listas las placas esta es la placa posterior esta es la placa del medio y esta es la placa frontal estos acanalados de acá son para pasar la correa que agarra el muslo y esta para agarrar la correa que agarra el cinturón ahora lo único que queda es pintar así que vamos a buscar algo donde apoyar y vamos a pintar vamos a arrancar con este y vamos a ver ¡Suscríbete al canal! La placa del medio no la voy a pintar entera, la voy a pintar solamente en los bordes, porque después si no la pinta entera lo que va a pasar es que se puede clavar el cuchillo cuando lo queremos envainar, así que solamente los laterales y ahora me queda la placa frontal y ahora solamente queda esperar que se quede Voy a hacer un horario que diera bien la luz del sol, perdonen el ruido del tráfico, estoy en el patio de mi casa Yo ya tengo armada la funda de PVC, para adelantar un par de pasos y que no se haga tan tedioso el video, lo que hice fue poner las tres placas ya unidas La placa del medio, la placa que da contra el muslo, la posterior y la frontal Ahora van a dar por qué la hice en tres placas, igual ya lo vieron en el video, ya lo saben Pero lo que les quería hablar ahora es cómo regular el calce ¿Por qué? Porque el PVC más, si usan un PVC de dos milímetros o un milímetro como el que usé acá no tiene tanta flexión, es más duro, es más resistente, no se va a romper pero no tiene la misma flexibilidad del kydex Entonces, así estén haciendo una pistolera un bozal para un hacha, cualquier cosa tengan en cuenta eso, que es la flexibilidad del material para que se envaine bien mi martindale acá, o cualquier cuchillo, para que envaine bien lo que tenemos que hacer es jugar un poco con la abertura de la placa en la parte donde entra el cuchillo ¿ok? Yo para eso, yo ya lo prueba y error, lo busqué le tengo que poner estas dos arandelitas, que son dos milímetros en la parte donde entra el lomo, el cuchillo ¿ok? Y de este lado, que es por donde pasa el filo voy a poner un orrin de goma este orrin de goma es un cuerito viejo, un cuerito viejo de canilla creo que lo que voy a hacer es ponerlo después esto, porque si no, no va a entrar bien y no lo van a ver bien si no tienen un cuerito de canilla, pueden usar un pedazo de goma de cámara de bicicleta, lo que tengan a mano, no es necesario que sea un cuerito ¿ok? Lo que va a permitir esto es que, creo que ahí se puede ver bien, cuando yo vaya apretando la tuerca va a permitir que yo tenga cierta regulación de que tanto quiero que esto se abra o se cierre para que el cuchillo entre y salga más fácil voy a poner las otras dos arandelas y les voy a mostrar como funciona esto las arandelas, que son rígidas, yo las aprieto firmes y esta, yo ahora la voy a soltar casi al máximo, les voy a mostrar lo que pasa ven que, si bien el cuchillo entra recto, entra muy suelto, si yo hago así, sale un poquito yo lo que voy a hacer ahora es cerrar un poco y ahora van a ver la diferencia un poquito más ahí no sale ahora, yo les dije que esta funda tenía una sorpresa en el comillas, ya lo vieron cuando la fabriqué que es la tercera placa la tercera placa nos permite llevar en la misma funda, si uno quiere una punta de arpón, una punta de lanza o en este caso lo que yo voy a llevar yo, son puntas de hechuza ¿por qué elegí llevar puntas de hechuza en el martindale? simple en carut, que es mi parang yo llevo a costen, que es una punta de arpón y cuchillo de supervivencia tipo como el que viene en los hightor que está puesto también en una tercera placa en la parte posterior de la funda como este es de acero inoxidable carut es de acero 5160 o sea, acero al carbono y costen es de 1070 acero al carbono pensé que estaría bueno como para respetar un poquito y tener un equipo inoxidable y un equipo de acero al carbono ya que el martindale es de acero inoxidable es de acero 420 perdón, 440 usar estas chuzas de rayo de moto que son de inoxidable también dentro de esto así que simplemente entran por presión una vez que están ahí no van a salir nunca más salvo que yo las saque lo que tiene de buena es que también me hace un poco de cuerpo y no interfiere en el calcio del cuchillo la musglera como ven simplemente la pasé y es un pedazo de cinta de mochila con dos ganchos lo mismo la parte que pasa para el cinturón traté de mantenerlo más o menos táctico se abre y se cierra así ya lo tengo regulado al ancho de mi cinturón que es un cinturón provisto que es el mismo ancho de los cinturones alis nada más que no tiene los agujeritos para poner el armés es un lindo proyecto para hacer ya hagan un bozal para hacha o lo que sea yo en este momento no tengo un hacha sinceramente porque Atahualpa la que tenía la regalé se la regalé a uno de mis alumnos a Carlos Pedraza le mando un gran abrazo y nada si les interesa veo la manera de hacer un bozal de PVC y que lo vean como se fabrica gracias y les agradezco a todos los que se suscriben al canal y nos vamos a ver con más videos en breve porque mi idea es empezar a subir un video por semana sí o sí aunque sea un video corto